Llenaste todo lo vacío en mí, pintor de amor y amistad, hoy vives en mí. Hoy la pierna de mi cruz, tus versos llevo en mí, sobre la piel, yo te quiero solo a ti, me mando a consober, estará contigo hoy tan solo. Yo te quiero solo a ti, yo quiero ver tu amor, mañana estás contigo mejor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tú estás contigo, estás contigo mucho mejor. E tú estás contigo, estás contigo mucho mejor. Y me basta con saber que estarás conmigo tan solo. Oh, 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 oh. Tú estás contigo, estás contigo mucho mejor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.